¿Cómo están todos? Soy Lancer y estamos en el video de Call of Duty Advanced Warfare Y bueno, antes de empezar con el video me gustaría que dejaran una preguntita en los comentarios Porque estaré haciendo preguntas y respuestas dentro de poco Y obviamente no se puede hacer preguntas y respuestas sin preguntas, claro está, ¿verdad? Y bueno, pueden preguntar lo que sea, pueden preguntar, no sé, del canal, del competitivo, de Advanced Warfare, cosas personales Obviamente cosas muy personales, no las voy a contestar al igual que siempre Y bueno, pueden dejármela en los comentarios o pueden dejármela en Twitter Que lo estarán viendo en la descripción, que siempre está en la descripción, pero bueno Y este, tómense unos 5 segunditos para poner la pregunta, no les cuesta nada Así que mientras más preguntas mejoras, si son muchas preguntas, pues hasta que haga un segundo Preguntas y respuestas, ¿no? Pero bueno, empezamos con el video, lo que voy a hacer después es una paradita de enlace en el mapa de combat Con la MP11 Golead Nunca había usado armas elite, nunca me ha gustado porque me acostumbro a ocupar armas elite Ya con un arma normal, no sé, me siento raro Pero la MP11 Golead, si no mal recuerdo que es que así se llama Está bien OP, esa madre de cerca es invencible Y más en este mapa que combat, que es un mapa pequeño, así que destruido, ¿no? Pero bueno, el video va a ser de fondo como siempre Como pueden ver en el YouTube vamos a hablar de cómo mejorar en Advanced Warfare Vamos a repasar 5 puntos que a mi parecer son muy importantes para mejorar en este juego Digamos que son 5 puntos que se pueden aplicar a cualquier Call of Duty Ya que Call of Duty digamos que es muy parecido Es casi lo mismo en todo Solamente cambia el tipo de movimiento, las armas y los mapas Pero en sí, básicamente estos 5 puntos sirven para cualquier Call of Duty Así que si son malillos en otro Call of Duty Esperemos que con este video puedan mejorar un poquillo Obviamente son opiniones mías A lo mejor algunos van a pensar que eso no sirve Que hay cosas mejores, bueno, hay maneras mejores para mejorar Pero esa es mi opinión, ¿no? Punto número 1, practicar Practicar obviamente te hace el mejor jugador Debido a que es como si fuera cualquier otra actividad Si quieres, no sé, aprender a tocar la guitarra Obviamente tienes que practicar No vas a aprender a tocar la guitarra de un día para otro En una semana Toma mucho tiempo Al igual que jugar, digamos, que bien al Call of Duty Muchos estarán diciendo Ah, pero es un videojuego No digamos que no lo compares con practicar, no sé, un deporte O, no sé, tocar la guitarra Pero básicamente es una actividad Es un hobby que tú disfrutas y quieres mejorar Y obviamente mejorando No jugando no te va a hacer mejor jugador Obviamente no Obviamente hay muchas maneras de jugar mucho tiempo Puedes jugar con amigos Que es, digamos, que lo más recomendable Así aprendes, digamos, en conjunto O puedes experimentar con nuevos modos de juego y demás Y ver con cuál te acomodas mejor Con cuál eres mejor O, no sé, cosas así, ¿no? Experimentar contra varios jugadores experimentados, ¿no? Segundo punto Saberte moverte Saberte moverte A la verga Saber moverte Disculpenme, mi error Y este Obviamente este Este Call of Duty Creo que es de los más complicados Que han sacado Debido a los exotrajes Obviamente es el Call of Duty Más rápido que han sacado Y por ende es de los más complicados El movimiento Digamos, hay muchas maneras de aprovechar el exotraje Muchos son expertos en el exotraje Muchos ocupan el exotraje Verga Como si fuera la final del Call of Duty Championship Pero verga Pero verga, cabrón Aparente mover No significa solamente aprender a ocupar el exotraje Obviamente lo tienes que aprender a usar Porque es una gran ventaja Depende de cómo lo uses Desventaja o desventaja Depende de De cómo lo uses Y lo sé O antes tienes que saber aprovecharlo Pero también Más que nada Saberte mover Es saber tus rutas O saber cómo moverte en el mapa Aprenderte el respawn El respawn es de las cosas más importantes En un Call of Duty O en el respawn Para los que no sepan Es donde aparece El enemigo Donde veas menos compañeros En el minimapa Ves donde van a aparecer los enemigos Obviamente Digamos que hay muchas variables Para que aparezcan en un lugar o en otro Pero eso Digamos que es un poquito ya más complicado Y yo creo que Eso lo tiene que aprender cada quien ¿No? Obviamente ¿Cómo se aprende? Obviamente practicando ¿Verdad? ¿Verdad? Y bueno Este También aprenderse Digamos que tus propias rutas Yo por ejemplo Tengo mis rutitas Mis caminitos Digamos que normalmente Sigo en cada mapa Y normalmente me va bien Digo Por ejemplo Si me voy por una casa Digo Normalmente aquí me encuentro enemigos Y hago prime ahí O sé que Ahí tengo que ir con más cuidado O no voy tan a lo loco A 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 Si sé que en B Por ejemplo En este mapa Es muy complicado Agarrar B Cosas así ¿No? Entonces Saberte mover Este era Experimentando por el mapa Aprenderte tus rutas Rutas Yo creo yo Me hago mucho las rutas Eso funciona bastante Pero bueno Pero bueno Tercer punto Encontrar tu modo de juego Encontrar tu modo de juego Digamos que más Apropiado para ti Obviamente hay muchos modos de juego Para mi El mejor modo de juego Es Hardpoint Porque es un modo de juego Rápido Me mantiene digamos que Uff Como diría que Con la cabeza rápida Y no me acostumbro a jugar un modo de juego Digamos que despacio Como Search and Destroy Si jugara Search and Destroy Todo el rato Pero si Si al día siguiente jugara Hardpoint Me iría muy mal ¿No? Entonces Este Depende de cada quien Muchos juegan Dominio Como si fuera prácticamente Su modo de juego principal Muchos Hardpoint Muchos Search and Destroy Depende de cada quien Depende de como te acomodas Y depende de como hagas tus rutas ¿No? O como te aprendas a mover O como se te facilita mejor el movimiento En un modo de juego ¿No? Y bueno Siguiente punto Las armas Las armas Es también de los más importantes Porque Hay algunos que se les da a ocupar una arma A algunos se les da a ocupar el sniper A otros no O a algunos se les da a ocupar La M.P. 11 y a otros Piensan que es una caca Y no matan nada Aunque el arma está bien OP ¿Verdad? Está muy difícil de matar nada Pero Obviamente es encontrar la mejor clase Para cada uno Cada uno tiene sus clases favoritas Cada quien tiene su Sus perks favoritos Sus rachas favoritas Es encontrar la mejor combinación Que te funcione a ti Y este ¿Y cómo se aprende eso? Pues no Tratar de ver a otros enemigos Que las tienen O experimentar tú mismo A ver Con esta clase Me fue bien en la partida pasada Pues vamos a intentar mejorar esta clase Y vamos a seguir jugando Y intentar Digamos que adaptarnos A la alma ¿No? Porque cada arma Obviamente es diferente Y bueno Último punto Obviamente es jugar Contra los mejores Obviamente El practicar En elegir la mejor arma En elegir el mejor Y saber moverte No sirve de nada Si no juegas Si no juegas Contra los mejores Cómo mejora uno Cómo es uno bueno En un juego O en una actividad Obviamente Luchando O digamos que Aprendiendo de los mejores Y cómo se aprende De los mejores Pues jugando contra ellos ¿No? Este Muchos dirían Que jugaran liga Yo sí les recomendaría Jugar liga Porque digamos que Hay mucha gente Experimentada Entre comillas Obviamente lo que estoy diciendo Aplica para competitivo Y para públicas Este Perdón Aplica nomás para públicas Para competitivo Entonces es más complicado Pero Jugar liga No está nada mal Porque aprendes ahí Bastantito Este Son tres modos de juego Bueno son cuatro Oblivion Search and Destroy Hardpoint Y Capture the Flag No son muchos de juego Digamos que Para experimentar Pero funciona bastante Porque hay gente Experimentada ¿No? Y ahí se aprende bastante Así que nada Son mis cinco puntos Digamos que Básicos para saber Mejorar O aprender a mejorar En Advanced Warfare Practicar mucho Saber moverte Obviamente con el Exo Y saber moverte A través del mapa Encontrar tu mejor Modo de juego Encontrar tu mejor Clase O tus mejores clases Para que te vaya bien En cada partida Y Jugar contra los mejores Para ir aprendiendo Más y más Obviamente este modo de juego Si me va a ver Alguien mejor Si me va a ver Alguien que Que mate más que tú O que te gane la gunfight Siempre va a ver Alguien mejor que tú ¿No? El punto Es tratar de ser mejor ¿No? Así que nada Yo creo que eso es básico Espero que les haya gustado el video Espero que les sirva Dejenle like Para ver si comenten Y no olviden dejar la pregunta Para preguntas y respuestas Se los suplico Se los suplico Así que nada Dejenle like Para ver si comenten Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós